Música Imagínense que les plantan un cadáver en medio del primer cuadro de la ciudad y les hacen pensar que esa persona murió a causa del COVID-19 o que en las redes sociales se viralice la noticia de que fue un gobierno allá muy lejos el responsable de haber creado el coronavirus dentro de un laboratorio o que por la aplicación de WhatsApp, esa aplicación que muchos de nosotros usamos se compartan audios de personas que supuestamente están enfermas del virus y que están pidiendo a gritos que les ayuden porque no tienen una atención médica Esto está pasando sin duda y sin duda vivimos en un mundo bien extraño Esto por la sensación de irrealidad por la que estamos pasando debido a la pandemia Se estima que el 86% de todos nosotros hemos cambiado nuestros patrones de compra pero principalmente de comunicación Si bien esta pandemia ha desatado lo que ya han denominado como el panic purchase o las compras de pánico debido al miedo a la realidad como ya dije que estamos pasando también ha desatado lo que han denominado el panic communication que es la viralización de aquellas noticias que nos hacen daño, que son falsas los fake news como se le conoce en inglés o como le vamos a llamar la posverdad Como periodista siempre me he hecho esta pregunta y ahora se las voy a hacer Como ciudadanos del mundo, ¿creen que tenemos o no la responsabilidad moral y ética de parar la desinformación? ¿Qué piensan? Yo pienso que sí Especialmente ante una sociedad irracional que comparte y que obtiene la información de las redes sociales y que damos pie a que esa información simplemente es falsa Miren, el problema es que las compañías, los gigantes de la tecnología como Facebook, por ejemplo o como Google, ellos no tienen como su norte operativo la búsqueda de la verdad Ellos no enarbolan el periodismo, por ejemplo, que es una de mis pasiones en su mejor versión, que es precisamente esa, la búsqueda de la verdad Ellos tienen suficiente con maximizar su tráfico en sus redes sociales Y al mismo tiempo maximizar sus ganancias económicas Todo a través de nuestro contenido Si bien las noticias falsas no explican el resultado de una elección Por ejemplo, nuestra dieta informativa tiene mucho que ver en este problema Esas compañías de las que les había platicado Se ven como una avenida de información sin fines editoriales Cuando en realidad sabemos que ellos son compañías editoriales que regulan nuestro contenido Válgame, pueden borrar el perfil de cada uno de nosotros en un segundo sin darnos cuenta, por cualquier cosa Las noticias falsas son aquellas afirmaciones que apelan a nuestros sentimientos, a nuestras creencias dejando a un lado los hechos objetivos La posverdad, creo yo, se ha propagado exponencialmente tanto como el COVID-19 Nosotros como ciudadanos tenemos la obligación Tenemos el derecho de obtener información veraz ¿No creen? Pero esta epidemia informativa, como ya la están llamando Es tan contagiosa como la propia enfermedad Les doy un ejemplo El director de la Organización Mundial de la Salud, la OMS Ha dicho que si bien sí estamos luchando contra la pandemia contra el coronavirus Pero también estamos luchando contra las noticias falsas Pero principalmente estamos luchando contra aquellos los teóricos de la desinformación que de alguna manera u otra están socavando la respuesta eficaz al brote sanitario Y es que en todo esto corremos el grave daño de que las noticias falsas afecten nuestra salud y la salud de los más queridos de nosotros Y lo estamos viendo ya en el hecho de que muchas personas pues no quieren vacunarse porque muchos dicen les van a implantar un chip para rastrearlos cuando ya nos están rastreando con nuestros propios teléfonos inteligentes Hablando con compañeros periodistas Uno de ellos es Chris Bobcock del presidente del portal de internet El Paso Herald Post Él me dice que con algo tan contagioso y tan peligroso pero principalmente tan intangible nosotros como humanos pues tendemos a culpar al otro de lo que está sucediendo y creemos más en noticias conspiradoras porque de esa forma nos hace sentir un poquito más mejor Desgraciadamente ya muchas personas no acuden a los medios tradicionales de noticias para obtener la información porque dicen que están molestos Y miren que como director de noticias de un medio tradicional allá en los Estados Unidos me doy cuenta de esa molestia Claro que sí porque de la misma forma muchos de los medios de comunicación en todo el mundo son culpables de esa desinformación Y es que para que la posverdad o una noticia falsa tenga éxito esta debe poder ser cierta Imagínense eso Es toda una paradoja Dentro de este mundo dentro de la posverdad existen tres mundos El mundo real que hace alusión a una noticia o a un hecho antes de ser interpretado El mundo de referencia que es cuando tomamos ese hecho esa noticia y le plantamos el marco interpretativo Y el mundo de lo posible que ahí es donde está el problema que es la combinación de esos dos mundos Ahí como mínimo la historia la noticia el hecho como ya dije debe parecer verdad Díjese esto Es construido con el afán de ser creído así con toda la alevosía y la ventaja desgraciadamente Entonces ¿Qué debemos hacer para identificar la posverdad las noticias falsas? Bueno hay que desconfiar de los encabezados grandes y en mayúsculas Hay que ver si algún sitio cuenta con la sección de about o el acerca de ya que los muchos sitios que no son confiables no cuentan con esa sección o si la tienen está totalmente incompleta Hay que revisar las citas Creo yo que como periodista un poco más visual hay que hacer una búsqueda inversa de imágenes o fotografías dentro de un artículo por ejemplo los promotores de la posverdad muchas veces sacan de contexto las imágenes Yo los invito a que evitemos ser parte de este jueguito y se los digo como periodista Los invito a que evitemos acarrearnos por nuestros sentimientos económicos o políticos aunque es bien difícil yo lo comprendo todos tenemos convicciones pero ahí es donde entra nuestra responsabilidad colectiva Les hago esta invitación Antes de compartir algo piensa No hay que ser parte del juego como ya dije de sembrar el pánico Ante la posverdad los hechos y para comunicar bien los hechos hay que dejarse informar Gracias Aplausos Aplausos